La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. Oiga lo que dice Sofonillas 1.14. Vamos rapidito, hermano. A su nombre damos toda la gloria. Gloria a Dios. Estamos aquí, hermano. Gloria a Dios. Sofonillas capítulo 1, verso 14. Vaya rapidito conmigo a la palabra. ¿Cómo estos falsos minitos se atreven a profetizar mentira? ¿Cómo se atreven a decir que lo grande viene? Que lo mejor viene. Y dice así. Se atreven a mencionar. Así dice Jehová. Gloria a Dios. Sofonillas 1.14. ¿Lo tiene, hermanos? Oiga lo que dice la palabra. Cercano está. ¿Qué dice, hermano? El día grande. Aleluya. Lo que estos profetas mentirosos están hablando. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano. ¿Y qué dice? Aleluya. ¿Cuántos lo tienen, hermano? ¿Qué dice, hermano? Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. ¿Y qué dice, hermano? Es gozo, es alegría. Dice. Es amarga. La voz del día de Jehová. ¿Y qué dice? Gritará allí. ¿Quién? Gritará allí el valiente. Hermano Miguel. Y si el valiente va a gritar. Que no asajará el cobarde. Si el valiente va a llorar como un niño. ¿A dónde quedará el cobarde? A darle la gloria a Dios en esta noche. Eso es lo que viene sobre la paz de la tierra. Los valientes van a llorar. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Dice el versículo 15. ¿Qué dice, hermano? Día de la ira. No, no que es día de refrigerio. No que es día bueno el que viene. ¿Qué dice su Biblia? Día de ira. Aquel día. ¿Qué dice? Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Verso 16. Día de trompeta y de algaraza. Sobre la ciudad de fortificada. Y sobre los altas torres. Verso 17. ¿Qué dice? Y atribularé a los hombres. Aleluya. Y andarán como ciegos. Porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada. Como polvo. Y su carne como estiércol. Verso 18. Aleluya. No que la economía se va a componer. Verso 18. Vaya iglesia. No esté dormida en esta tarde. Verso 18. ¿Qué dice? Ni su plata. Ni su oro. Podrá librarlos en aquel día. De la ira de Jehová. Pues ¿qué dice? Solo Houston. No. Pues toda la tierra. Será consumida con el fuego. De su celo. Porque ciertamente. Destrucción. Apresurada. Hará. De todos los habitantes de la tierra. Alaba a Dios en esta noche hermano. Al que entiende lo que estamos hablando. Apláudale fuerte al Señor. Esa es la mentira que se está hablando ahora. Aleluya. Pacta. Mira. Pacta por un carro. Ay. Va el pobrecito hermano. A pactar por carro. Pacta por una casa. Pues te vas a quedar más miserable todavía. Si sigues haciéndole caso. A esos mentirosos. Lo que viene es terrible. A su nombre sea la gloria. Veo muchos angustiados. Como que se quieren quedar para ese día. Veo a muchos que están poniendo cara de afligido. ¿Qué le pasa hermano? Arréglese en esta noche. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios en este lugar. A su nombre sea la gloria. Oiga iglesia. Oiga amigo. Oiga usted hermano. Gloria al Señor. Creyentito tibio. Oiga usted creyente apagado. Que me está viendo en esta tarde. Usted que viene al culto cuando le da la gana. Usted que no tiene pastor. ¿Cuántos alaban a Dios? Agárrese. Arréglese ahora. Porque esto es grande. Esto es terrible. Aquí no van a caber todos hermano. En este lugar. O denle la gloria al Señor en esta noche. Aquí no se va a escapar nadie. Ninguno que se llame evangélico por llamarse. No lo podrá librar eso. Lo que viene es terrible iglesia. Y mire como estamos viviendo como iglesia hoy. Alaba a Dios. Mire como estamos de frío muchas veces y tibios. Hay uno que está lidiando con la gente hermanita. A mí el culto es a las 7, a las 6, a las 5, a las 3. Y la hermanita ya se acostumbra a venir a las 8 de la noche. Pues cuando venga el Señor va a venir a las 7 en punto. Y te vas a quedar. Alábele si puede en esta noche. A su nombre sea la gloria. Lo que viene es terrible. Si hermano, gloria al Señor. Lo que viene es tremendo. Vamos a Isaías rapiditamente en esta maravillosa hora. Isaías capítulo 24. Entonces adoramos al Señor. Libro del profeta Isaías capítulo 24. Oiga. La mentira que están profetizando muchos por ahí. En la radio, en la televisión. Están dándole falsas esperanzas a la gente. Están prometiéndoles cielo nuevo, tierra nueva. Y viviendo una vida en pecado. Una vida desordenada. Isaías 24.17. Lo tenemos hermano. Leamos hasta el 21. Dice la palabra maravillosa del Señor. Terror. ¿Qué dice? Foso y red sobre ti. ¿Qué dice? Oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el pozo. Y el que saliera de en medio del foso. ¿Qué dice? Será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas. Aleluya. Y temblarán los cimientos de la tierra. Ahí están aquellos apactando para que se abra la ventana. Mire que ventana se va a abrir. Mire que el propio cielo se va a abrir. Hermano. En el cielo hay un montón de piedras preparadas. Si no lo sabías. En el cielo hay un montón de piedras que Dios tiene preparadas. Denle la gloria al Señor en esta noche. Hay un montón de piedras listas para abrirse por esa ventana. Y le van a caer en la cabeza. A esos aleluya. A todos los que se queden. ¿Sabe cuánto pesa ese granizo que va a caer? Pesa un talento. Allá en Arizona cayeron unas pelotitas de nieve. Que era del tamaño de una pelota de voleibol. La gente estaba asustada. ¿Sabe que lo que va a caer? Ese peso de un talento que tiene ese granizo. Va a pesar un talento. Y se cree que un talento lo que pesa son 60 libras. O cuántos alaban el nombre del Señor. Y no van a ser poquitas las que van a caer. Van a caer por toda la tierra. Y le van a caer en la cabeza. Aquellos cabezones que nunca oyeron la voz de Dios. Aquellos pecadores que nunca recibieron a Cristo. Aquellos charlatanes que se dejaron llevar por la vida pecaminosa. Esas piedras van a caerle a la gente. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Aleluya. Así que hermano. Más que le vale que se alinee ahora en la palabra. Ahora hay que calentarse en el espíritu. Porque el día terrible viene a su nombre. Este profeta abriendo ventanas hermano. No le dicen la verdadera ventana que se va a abrir. Alaba el Señor en esta noche. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Verso 19. ¿Qué dice? Será quebrantada de todo. Del todo que es la tierra. Enteramente desmenuzada. Será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Verso 20. ¿Qué dice? Temblará la tierra como un ebrio. O sea como un borracho. Como un bolo. Como los salvadoreños que me entienden en esta tarde. Y será removida como una choza. ¿Cuánto conocen las chozas? Cuando viene un huracán hermano. Y comienzan a volar las latas. Comienzan a volar el zacate. ¿Se acuerdan hermano? Las palmas de coco. Ahí comienzan a volar sobre esas chozas. Y queda pelona. Alabarse al nombre del Señor. Así será removida como una choza. ¿Y qué dice? Y se agravará sobre ella. Gloria a Dios. Su pecado y caerá. Y nunca más será. Levantará. Verso 21. Acontecerá en aquel día. De lo que estamos hablando hermano. Que Jehová castigará al ejército de los cielos. En lo alto y en los reyes de la tierra. Sobre la tierra. Esto es lo que la Biblia dice que viene. Amén hermano. Esto es lo que se ha dejado de predicar ahora. Por eso hoy tenemos en la iglesia un montón de creyentes acomodados. Ya se murió Yigi Ávila. El único que predicaba de esto era Yigi Ávila. ¿Verdad hermanos? Ya se murió Yigi Ávila. Aunque Yigi Ávila esté con el Señor. Todavía hay trompeta de Dios en la tierra. Alaba al Señor en esta noche hermano. Todavía se sigue predicando esta palabra. Porque esta palabra no es de hombre. Esta es palabra del Dios Todopoderoso. Esa es la palabra de Dios hermano. La Biblia. Jesús mismo habló de lo que viene a la tierra. Es tiempo de gran tribulación. Hermano pero que es esto. Que será este tiempo pues. La Biblia dice que es un periodo de tiempo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Ya nosotros conocemos los periodos que hemos vivido. Nosotros hoy estamos en el periodo que se llama. El periodo de la gracia. Donde ahora pides perdón. El Señor te perdona. Si le fallaste a Dios. Aleluya. El Señor te restaura. Hoy puedes venir rendido a Él. Y Él te puede perdonar. Porque ahora tenemos como abogado a Jesucristo. Si alguno hubiese pecado contra el Padre. Abogado tenemos. Ese es el tiempo precioso de la gracia. Donde tú y yo podemos ser restaurados. Si nosotros hemos fallado a Dios. Él nos limpia. Él nos perdona. La sangre de Cristo perdona. Hoy en este periodo de gracia. Pero lo que viene es el periodo de gran tribulación. Y dice la palabra de Dios hermano que. Estos son tiempos amargos. Son tiempos que nunca han existido. Desde que los hombres. Han estado. Sobre la paz de la tierra. Usted ha escuchado terremotos. Usted vio el tsunami allá en Tailandia. Amén. Que terrible verdad. Gloria al Señor. Usted vio hermano. El terremoto. Usted ha escuchado el terremoto que ocurrió en Nicaragua. El terremoto que ocurrió en la capital mexicana. El terremoto en El Salvador. El huracán Misha allá. En Honduras y en El Salvador. Que amén. Aterró a gente hermanos. Donde ya no. Pues le tengo noticia. En esta noche eso no es nada. Eso solamente es un pequeño ensayo. Lo que Dios está haciendo. Y así nosotros estamos acomodados. Estamos viendo lo que está pasando. Oiga hermano. La misma naturaleza. Dios. Nos está hablando. Si eso ha ocurrido. Vendrá el momento. Que no va a ocurrir solamente en un lugar. Eso va a ocurrir en toda la tierra. Bendicen a Dios en esta noche. Jesús nos habla de ello hermanos. Vamos a ir a leer. Leemos Mateo 24.15. Bendito sea el Señor. Mateo 24.15. Que dice la palabra de Dios. En su Biblia. Dice la palabra de Dios. Por tanto cuando veáis. En el lugar santo. Que dice. La abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel. Que dice. El que lea. Que dice la Biblia. Entienda. Oh gloria. El nombre maravilloso del Señor. Hermano. Explicaremos esto hermano. Como y cuando será esto. Cuando ocurrirá esto. Sabe que va a pasar. Va a haber siempre. Una señal. Es el Señor Jesucristo hablando. Cuando ustedes ven. Que el cielo tiene arreboles. Dicen. Lluvia va a venir. Cuando nosotros vemos hermano. Que el cielo está nublado. Que estamos diciendo. Ah ya va a venir la tormenta. Es una antesala. De que. De lo que ha de venir. Oiga. En este periodo. De gran tribulación. Habrá. Una señal. Tan inevitable. Y esa va a ser. La señal. De la profecía. Que profetizó. El profeta Daniel. Y esa profecía. Que Daniel dio. Esa profecía. Ya. Se cumplió. Cuando dicen amén. En esta noche. La profecía de Daniel. Ya. Se cumplió. Daniel. Profetizó. De esto hermano. Cuántos hablamos al Señor. Daniel. Profetizó. De una abominación. Oh gloria al Señor. Y sabe que. Esto ya ocurrió. Se levantó. Un hombre. Llamado. Antíoco. Epífanes. Este hombre. Se levantó. Contra el pueblo de Israel. Y sabe que. Le impidió. El pueblo de Israel. Le impidió. Ofrecerle. Ofrendas a Dios. Le impidió. Sacrificios. A Dios. Y sabe que hizo. Antíoco. Epífanes. Sabe cuál fue. La abominación. Que Antíoco. Epífanes hizo. Él le prohibió. Al pueblo. Que el pueblo. Le ofreciera. Bueyes. Todos los engordados. A Dios. Y sabe que hizo. Antíoco. Epífanes. Para burlarse. De Dios. Dice hermano. Que la historia. Dice. Que Antíoco. Epífanes. Agarró un cerdo. Y sabe que hizo. Lo sacrificó. En el altar. O eso fue. La abominación. Terrible. El cerdo. Es abominable. Delante de los ojos. De Dios. Pero Antíoco. Epífanes. Se quiso burlar. De Dios. Y le ofreció. Una marrana. En el altar. Cuántos alaban. El nombre maravilloso. Del Señor. En esta noche. Hermanos. Lo que hoy. Nosotros. Estamos viendo. No es nada. Se acuerda. Que antes hermano. Ay Dios mío. Ver una mujer. Predicando. Eso era vergonzoso. Majante hermano. Ay. Allí en las iglesias. Predican. Hay gente. Todavía unos locos. Todavía hay hermano. Que dice. Yo no voy a las iglesias. Donde las mujeres. Predican. Yo no voy a las iglesias. Donde las mujeres. Están sentadas a la par de los ojos. Quién dijo eso hermano. Cuántos alaban a Dios. Ahí está la pobre. Señor. Allá hermano. Con una manada de ciposte. Y el pobre. Y el otro allá hermano. Allí. Gloria al Señor. Solterito. Aparte. Amén. Antes era abominable. Antes no se creía. De la mujer. Cuando se ponía una mujer. A predicar. La gente se iba. De la iglesia. Cuando se ponía una mujer. A tomar del altar. La gente hermano. Aleluya. No le gustaban esas cosas. Pues le tengo noticia. En esta noche. Hoy no solamente hermano. Predican las mujeres. Esas eran mujeres santas. Eran mujeres que tenían doctrina. Eran mujeres que eran llenas. Del Espíritu Santo. Hoy las mujeres. Se suben en pantalonadas. Hoy se suben con arete. Hoy se suben con el pelo corto. Hoy se suben hermano. Con faldas apretadas. Hoy hermano. Se suben todas pintadas. Eso se llama abominación. Ante los ojos de Jehová. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Pero hermano. Eso no es nada. Lo que estamos viendo nosotros. Amén. Nosotros alabamos al Señor. Nosotros no estamos viendo nada. Porque lo que viene es terrible. Cuando dicen amén. Lo que va a acontecer es algo más terrible. Se cree. Gloria al Señor. Que el anticristo. Se va a levantar. Se cree que después la Biblia enseña. Amén. Gloria al Señor. Que viene el tiempo de grande tribulación. Pero la Biblia enseña. Que la iglesia del Señor. Aquellos creyentes santos. Aquellos creyentes genuinos. Aquellos creyentes verdaderos. El Señor vendrá a llevárselo. Antes que venga la gran tribulación. Cuantos aplauden al Señor en esta noche. Entonces. Cuando ya el Señor venga por su iglesia. Entonces el cielo se va a ser enemigo de la tierra. Cuando ya el Señor venga a llevar a su iglesia. Aquellos creyentes consagrados. Dios no va a llevar cualquier tipo de creyente. Dice la Biblia que el reino de la Biblia es semejante a una red. Que el pescador la tira a la mar. Y cuando dice que la tira a la mar. ¿Qué pasa? Dice que en esa red viene todo tipo. Todo tipo de peces. Pero el buen pescador conoce el buen pescado. Y dice hermano. Que el pescado que nos sirve. ¿Qué hace el pescador? Alaba a Dios hermano. Hay un pescado medio feo. Que hasta lo pica a usted hermano. Alaba a la gloria del Señor en esta noche. Hay un pescado que parece sapo. Está feo. No lo quiere nadie. El buen pescador lo saca y lo tira afuera. Pues así va a ser el Señor. Cuando venga a llevar a su iglesia. Él va a tirar la red del evangelio. Él va a tirar la red. Y va a llevarse al pueblo escogido. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? A su nombre sea la gloria. Entonces hermano. Se va a levantar un hombre. Un ser. Endemoniado con los poderes del diablo. Y Dios mismo va a permitir que ese hombre se levante. Ese hombre es conocido en la Biblia como el anticristo. Entonces dicen amén hermano. Ese personaje se va a levantar. Algunos dicen que se llama Barack Obama. Algunos decían que era Juan Pablo II. Algo otro dijeron que era Benito 26. 16. Algo otro dicen hermano que es San Caralampio. Ahora que el que está ahorita ahí. Que es tan humilde que ni vive ni en el Vaticano. Ay que humilde ese hombre. Gloria. Téngale cuidado. Lo mejor es ese. Entonces alaban al Señor en esta noche. Amén. La gente está pronosticando. Hace pronósticos. Pero lo que se sabe es. Que se va a levantar. Un hombre. Gloria al Señor. Con todos los poderes diabólicos. Con todos los poderes demoníacos. Se va a levantar. Y en el principio de la tribulación. Cuando ya el Señor levante a la iglesia. La tierra va a quedar en guerra. La tierra hermano. El pueblo de Israel va a estar enguerrillado. Porque Israel está en guerra. Hasta el día de hoy. Los musulmanes odian a los israelitas. ¿Y sabe que va a ser el anticristo? Aleluya. ¿Qué va a ser el anticristo? Va a hacer que ellos se amen. El anticristo va a poner paz. Y va a hacer una firma. Va a hacer un acuerdo de paz. Pero oiga lo que Daniel nos enseña. Vamos rapidito a mente. Daniel capítulo 9. No tengo mucho tiempo hermano. Gloria a Dios. Muchos están apresurados. Daniel 9.27. Vamos a la Biblia. Estos temas casi no se predican hoy. Estos temas casi no se enseñan hoy. Daniel 9.27. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios. Y por otra semana. ¿Qué dice? Confirmará el pacto con muchos. Aleluya. Oiga, ¿qué dice? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que el anticristo va a hacer es que pondrá la paz por la primera semana a gloria al Señor. Al principio de la tribulación pondrá la paz. Pero dice la palabra del Señor que a mediados del tiempo, es decir, después de tres años y medio, va a hacer que el pueblo de Israel cese el sacrificio. Oye, hermano, yo oí un documental y oí una noticia. Y oígalo, iglesia. Israel ahorita no tiene templo. Y usted me dirá, pero ¿cómo el anticristo va a impedir que los hermanos israelitas sacrifiquen a Dios? Si ellos no tienen templo, pues ya el templo se está construyendo. Ya el templo ya está preparándose donde el anticristo se va a sentar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre de ellos destrucción repentina. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Estaba oyendo un documental que el pueblo de Israel no le sacrificaban cualquier tipo de animal a Dios. Hay una vaca que está volviendo a nacer. Y esa vaca se llama la vaca a la sana. Dice que ya reapareció esa vaca. Esa es la ofrenda que a Dios le gustaba que le ofrecieran. Y si ya la vaca a la sana está naciendo, eso quiere decir que está preparado el camino para lo que viene. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche? Iglesia, escapa al monte, porque lo que viene es terrible. A su nombre sea la gloria. Hoy queremos en la iglesia que nos endulcen el oído, que nos motiven, que nos levanten. A su nombre sea la gloria en esta noche. Pero estas cosas hay que hablarlas seriamente, hermano. Es entonces donde comienza una terrible persecución. Porque el anticristo hará apariencia. Dice la iglesia que Satanás, amén, gloria al Señor. Dice la Biblia que se viste como ángel de luz. Amén, hermano. Satanás se sabe camuflar. ¿Sabe? Satanás está sentado en muchas bancas aquí. ¿Sabe? Satanás se pasea hasta en los mejores púlpitos. Porque se disfraza como ángel de luz. Y dice que este hombre, hermano, hará la paz por tres años y medio. Pero después de ello, dice que dirán, ya no traigan más ofrendas a Dios. Y dice que el anticristo se sentará en el templo. Y dice que se sienta como Dios. Cuando los israelitas oigan esa terrible noticia. Porque si hay algo que los israelitas saben hacer es adorar y conocen a Dios. Aunque están de lejos. Aunque están dormidos. Pero ellos tienen la palabra. Ellos fueron los que tuvieron la palabra. Antes que usted y que mí. ¿Cuántos alaban al Señor? A ellos fue que se les dio esta palabra. Gracias a que ellos le dieron la espalda a Dios. Gracias a eso es que nosotros tenemos la palabra. Pero la palabra fue para ellos. Es más, Jesucristo no era para nosotros. Era para quienes. Para ellos. A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Amén. Cuando ellos vean. Ellos conocen las escrituras. Y cuando ellos vean que aquel hombre está pidiendo adoración a él. Entonces se va a levantar una terrible persecución. Mire hermano. Aquí uno batalla con la gente hermanito. Ven, mire. Hoy ya no vamos a hablarle a nadie. Ya se acabó ese cuento ya hermano. Si usted tiene dos meses, dos semanas de no venir. Usted ya es visita en la iglesia. Ahora uno yendo hermanito. Ahí está el pastor hermano mandando un texto. Hermanito va a venir al culto ahora. Oh pastor hoy no voy a ir. Hermano mire. El anticristo no va a andar pidiendo permiso. El anticristo no va a hacer que lo adore. Aunque usted no quiera adorarlo. Va a tener que adorarlo. Yo mejor adoro a Dios ahora. Yo mejor levanto mi mano ahora. Aunque se enoje si le piso los callos a alguien. Yo voy a brincar y a saltar ahora. Cuanto se alaba la gloria de Dios en esta noche. Esa es la iglesia que va al cielo. A su nombre sea la gloria. El anticristo va a pedir adoración. Y el que no lo adore hermano Juan. Va a estar en serio problema. Dice la palabra maravillosa del Señor. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24. Hermano. Esos días son terribles. Oiga lo que viene sobre la tierra. Cuanto están aquí todavía hermanos. Oiga lo que viene sobre la tierra. Dice el evangelio de San Mateo. Capítulo 24. Versículo 16. Lo tenemos todos. Verso 26. Gloria al Señor. 24. 24. 16. Dice. Entonces que dice su Biblia. Los que estén en Judea. Huyan a los montes. Ay iglesia. Huele el tema en esta noche. Escapa al monte. Porque lo que viene es terrible. El que esté en la azotea. Verso 17. Que dice. No descienda para tomar algo de su casa. La iglesia cristiana pentecostés Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial. Presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhoustontexas.org Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde Escuela Dominical. Y 3 de la tarde Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad. 11-751 Wilkers Drive, Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.